En esta ocasión voy a ampliar solamente como el pedazo del principio del comienzo de la canción para hacer un loop aunque como pueden ver agarre un pedacito antes y un pedacito después no mucho porque así solamente tengo que preocuparme de ajustar solamente un poco y no resamplear y cortar otra vez que es como un método más rápido como sé que ya voy a trabajar solo con ese pedazo y no lo voy a editar más de ahí solamente el principio al final lo puedo poner en un pad inmediatamente eso aquí me está preguntando si lo quiero poner en un pad entonces después que le den el nombre ponen un pad voy a poner en el banco a número uno ok eso ya está ahí solo lo que voy a hacer es editar eso para para ver que empiece y termine y se haga un loop pueda tocar y tocar y tocar eso para eso nos vamos a hacer entonces aquí vamos a ver ese principio se oye bien solamente tengo que editarlo un poco eso nos vamos aquí dando la shift y me voy aquí al dígito número 4 empezando desde la derecha de derecha a izquierda eso vamos a ver así yo chequeo si más o menos está al principio dándole sucesivamente y si se oye ese efecto como de dj así perfecto es porque ese es el principio estando en el principio ok vamos a ver otro más arriba no hay demasiado yo diría que aquí ok perfecto ahora nos vamos al final y al final nos vamos otra vez a ese el dígito número 4 recuerda si aquí estamos buscando el final el final del loop para que empiece de nuevo eso conoce para ya y me pasé eso tengo que hacerlo antes ok vamos a ver uno para arriba ahora vamos a ver escuchar el lupo entero ok ok y si le bajamos uno más a ver no hay se oye muy cortado yo creo que aquí está bien el por ahora en él en el 1 lo 23 ahora que tenemos ese lupo ahí nos vamos a así cuento y vamos a ponerle una secuencia para ver cuál es el tempo o sea la velocidad para terminar la velocidad vamos a grabarlo primeramente vamos a tener que estar seguros de que el timing correct no esté haciendo un swing muy alterado por ejemplo lo dejamos aquí en 50 el swing yo voy a explicar eso del swing es bien importante cuando estemos haciendo el el beat para darle como ese sabor es sabor del hip hop del lo que se le conoce como el boom bap ok el boom boom bap es algo rítmico que es bien esencial que se utiliza esta función del swing eso aquí lo podemos dejar en 1 16 porque queremos de que ese sample se grabe exactamente al principio en el primer downbeat solo voy a tirar en el primer downbeat voy a asignar mi botón de full level para que así se oiga lo máximo posible verdad so aquí vamos como pueden ver la velocidad de ese sample no está muy lejos del 120 que es lo que usualmente es como default aquí la velocidad de 120 no está muy lejos de esa velocidad pero antes de yo poner aquí a jugar con esto del tempo vamos a poner que ese sample se corte el mismo ok cada vez que vuelva cada vez que se utiliza la función de darle otra vez al botón aquí al pad número uno que lo hace automáticamente cada dos barras que se corte para eso nos vamos a modo ya programa ok entonces lo que hacemos es que nos vamos a hasta arriba hasta donde dice aquí donde dice voice overlap en voice overlap estemos seguros de que estamos aquí y lo que vamos a hacer es ponerlo en mono porque así cuando está en mono cuando le damos verdad el mismo se corta el sample so lo que vamos a hacer es dejarlo en mono verdad no lo vamos a asignar un muy group como ya había enseñado antes por ahora porque no sé exactamente lo que quiero hacer con eso si lo vamos a dejar así o poner otra sesión ok so ahora que está aquí vamos a jugar con el tempo para para ver en qué velocidad está originalmente ok pueden ver el tempo está muy rápido para oír el metro el metrónomo el metro no lo que hacemos es que ponemos el overdub y le damos a play a la misma vez ahora está como si estuviera grabando ahora está como si estuviera grabando es importante no darle a ninguna de estas teclas que están aquí sorry es importante no darle a ninguno de estos botones que están aquí estos pads tienen que disculparme lo que pasa es que toco teclado más que esto ok ahora nos vamos a secuencia verdad y subimos arriba donde está el tempo que es la velocidad si se va al último dígito que es el 0 de aquí le damos el shift apretamos el shift y le damos para el lado para que caiga aquí en el 120 y yo voy a bajar la velocidad gradualmente hasta que hasta que el tempo se oiga más o menos donde pertenece ok ahí está en 119 todavía se oye muy rápido 118 ahí se oye más o menos como es vamos a bajar la 117 a ver qué pasa no ya en 117 como que se oye como que hay un espacio no sólo vamos a ponerlo en 118 a ver 4123 yo diría que ahí está bien sólo estamos en 118 esa es la velocidad ok ahora para hacer hip hop el hip hop es bueno vamos a suponer desde dependiendo de de unos de unas tesis en california o nueva york se usan estilos diferentes de hip hop aquí en la costa este se usa más como el el o se usaba porque ahora el después que el hip hop lo subieron a hacer mainstream music ya no es diferente pero si nos vamos a los tiempos de los 90 por ahí yo diría que el boom bop el boom bop se 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 categoriza entre la velocidad desde 94 como hasta 99 so por ahora vamos yo quiero hacer eso un beat en velocidad como 97 vamos a suponer so ya yo sé que es ese loop tiene una velocidad de 118 so yo quiero bajarlo a 97 para hacer eso tenemos que hacer un time stretch ok para hacer un time stretch yo lo aplique en otro vídeo pero lo voy a hacer aquí rápidamente nos vamos a modo trim y otra vez el mismo sample que estábamos usando que es este verdad ya sabemos la velocidad solo lo que hacemos es que nos vamos a aquí y nos vamos a todo bueno vamos todo para para la derecha el cursor todo para arriba hasta donde diga edit en edit le damos aquí en select y lo ponemos en time stretch entonces aquí en stretch le damos a do it right entonces aquí ponemos 118 apretamos numeric numeric y le damos a 118 0 y lo dejamos ir y aquí está en 118 ahora nos vamos otra vez a donde dice el pulsante original para el izquierda y le damos uno para arriba para que para poner la velocidad en lo cual por él lo queremos poner sólo aquí damos a numeric otra vez y lo vamos a poner 97 ok ahora ahora si le damos hasta arriba otra vez tiene tiene los presets que no voy a jugar con eso por ahora, lo voy a dejar así ahora le doy a do it y me va a preguntar en que pad lo quiero poner bueno, lo voy a poner al lado de ese para que vean en comparación como se oye, como se escucha se lo voy a poner aquí en el banco A, número 2 y ahí está ahora cuando nos vamos a secuencia otra vez este tiene el time stretch hecho este es el original y este es el que tiene el time stretch ok, so ahora voy a grabar en vez de este, voy a grabar este y voy a bajar la velocidad ok, so aquí vamos ok, como pueden ver ahí ya está en 97 ahora puedo hacer unos drums ya yo había puesto los drums aquí para no perder tanto tiempo los tengo en el banco B ok, so voy a hacer algo típico como boom bop algo así para esto voy a usar el timing correct y lo voy a poner el swing se lo voy a subir a 65 solamente para que vean la diferencia primeramente lo voy a grabar sin swing para que vean la diferencia esto sería sin swing vamos a ponerla en un nuevo track entonces nos vamos a track y aquí lo ponemos en el track número 2 ok and here we go ok, so eso es sin swing ahora le voy a hacer uno con un swing de 65 para que vean la diferencia entonces nos vamos a timing correct y lo voy a subir a 65 ok y vamos a grabar otra vez ok, so ya la diferencia ahora en el track número 3 nos vamos a track otra vez y en el track número 3 voy a poner los hi-hats ahora ustedes no tienen que hacer eso lo pueden hacer en el mismo track en el mismo track si quieren pero a mí me gusta hacerlo así so aquí vamos a no sé podemos usar el note repeat el note repeat funciona de esta manera por ejemplo ahí ustedes oye el swing si yo le quito el swing y lo pongo en regular aquí en 50 eso es en 50 verdad si le voy subiendo el swing oigan como cambia la diferencia es esta vamos a hacerlo sin swing primero sin swing se iría de esta manera ok si le subo el swing a 65 ok so por esta ocasión voy a usar el hi-ha también con el swing porque no me gusta so lo vamos a grabar estamos en el track número 3 ok so ok ok that's good creo que ya eso es todo por ahora ok gracias Gracias. 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 Gracias.